Tomás José Carreño HRNANDZ ha dicho pregunta, desde tu experiencia, MAUF, ¿cómo has experimentado o superado la muerte de un ser querido? Y podrías sacarle la grasita a esta frase, nadie puede... Bueno, dice, nadie puede morir a menos que elija la muerte. Capítulo 19, Subtema C, El Tercer Obstáculo, La Atracción de la Muerte, Párrafo C, Número 1. Gracias, Mousi Milagronautas. Porfas, bonita tarde. Ok, bueno, primeramente, en el año 2014, lo he comentado en varias ocasiones, murió un ser querido, que era mi papá. Él murió y la forma en la que yo llevé esa experiencia fue de una manera diferente a como me la hubiera imaginado. Siempre pensé que la muerte de un padre, de un ser muy cercano a ti, me iba a causar un trauma muy grande del que me iba a hacer muy difícil superar. Tenía mucho miedo a la muerte por ese aspecto. Sin embargo, sucedió algo diferente. En el año 2014, el 24 de diciembre del año 2014, muere mi papá. Y bueno, fue una situación difícil porque teníamos ya preparada la cena de Navidad. Ya estábamos listos para poder disfrutar en familia. En aquella ocasión solamente estaba la familia, mis hermanos y mi mamá, para que pudiéramos compartir. A mi padre le da un infarto, del cual, bueno, pues ya no pudo recuperarse. Y pasamos ese 24 de diciembre al tránsito del día siguiente, 25, pues en el hospital. Cuando nos dan la noticia de que ya está muerto, yo en ese momento estaba preparado porque había tenido una experiencia un par de meses antes donde sabía o se me había indicado que mi padre iba a morir muy pronto. Y que lo importante era practicar el perdón, santificar la relación y estar en paz con él. Y eso fue lo que sucedió. Antes de tener una experiencia conflictiva, me dediqué los últimos meses a estar con mi padre y perdonar absolutamente todo lo que yo identificara como daño, amenaza, rechazo, abandono, culpabilidad. Me dediqué a perdonar. Practiqué el perdón del curso de milagros. Y de esa manera, el día de su muerte o la noche de su muerte, estuve muy en paz. Fue un tránsito muy simple, muy amoroso también. Recuerdo haberme despedido de él, ver su cuerpo ya inerte y simplemente saber que era el momento en el que las cosas iban a suceder. Pero no quedaba en mi caso ningún tipo de dolor, ni culpabilidad, ni tampoco resentimiento, ni tampoco el hecho de pude haber hecho algo más. Sentí que había hecho todo lo necesario y eso me dio la fuerza interior para apoyar a mi familia. Mi mamá y mis hermanos estaban muy tristes, desconsolados y entonces pude estar con ellos, acompañándolos. Una voz interna, el Espíritu Santo me decía que no había perdido nada, no perdí a mi padre porque en ese cuerpo no hay nada. Ahí fue cuando por primera vez me di cuenta que los cuerpos no tienen vida, que los cuerpos no guardan almas, que mi padre no era ese cuerpo. Fue una de las expresiones más bellas que pude tener como practicante. Fue la primera vez que llegó esta conciencia de que los cuerpos simplemente son títeres, son ilusiones. Ahí llegó. En el momento que mi padre estaba en el hospital esa noche, antes de que nos anunciaran su muerte, simplemente dije, Espíritu Santo, acompáñame en esta experiencia. ¿Qué debo ver aquí? ¿Qué debo hacer? Muéstrame lo que tú ves con tus ojos. Y entonces empezó a darse toda esta situación de tranquilidad y de paz. Así que nunca sufrí un trauma por la muerte de mi padre, nunca me sentí mal, nunca me sentí desconsolado, ni que lo haya perdido. Simplemente me di cuenta de que mi padre me acompaña, está conmigo, está conmigo en espíritu, eso es. Y esa es su única identidad. Para mis hermanos no ha sido así, porque evidentemente ellos al no tener un camino espiritual tan profundo como el que yo he llevado durante varios años, la experiencia fue totalmente distinta, completamente diferente, si de pérdida, si de dolor, si de resentimiento, si de extrañarlo. Pero yo me he convertido en ese sentido en un bastión fuerte para la familia cada 24 de diciembre. Porque de alguna forma y a través de la ayuda del Espíritu Santo, no ha sido una fecha de tristeza, sino que nosotros disfrutamos el 24 de diciembre. Les he tratado de hacer partícipes de esta celebración, de que lo que celebramos siempre es la vida, no la muerte. Y poco a poco fue que se dio esa experiencia, de forma muy progresiva durante estos seis años. Ahora estamos en paz, ya también ellos han tenido su propio proceso, mis hermanos, mi mamá también, su proceso de adaptación. Pero yo he tratado siempre de mantenerme desde un punto de vista más paciente, no diciéndoles que la muerte es una ilusión, sino simplemente que más allá de esa experiencia de muerte está una vida espiritual en la que todos nosotros participamos. Eso es lo que te puedo comentar de cómo he vivido de manera directa la muerte de un ser querido. Ahora, la frase que nos estás diciendo, que aparece en el capítulo referenciado, la atracción de la muerte, dice así, Pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpa es a sí mismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder, excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. La muerte, concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre todo ser vivo porque el ego es el enemigo, entre comillas, de la vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay que leer siempre el contexto y hay que recordar que para el curso de milagros, muerte también es preocupación, estrés. Nosotros pensamos que la muerte solamente es cuando el cuerpo deja de tener actividades. Para el curso de milagros, muerte es un pensamiento que denota estrés, preocupación, sufrimiento, sacrificio. Ira. Cada vez que estás iracundo, estás muerto y no te das cuenta. Cada vez que te preocupas, estás muerto y no te das cuenta. Cada vez que estás preocupado por lo que va a suceder dentro de cinco años, ya estás muerto y no te das cuenta. Yo he reflexionado mucho al respecto y claro que sí estoy de acuerdo en que todos elegimos en qué momento morimos. Y puede ser ahora mismo. Pero la muerte no en el sentido corporal, en el sentido mental. Yo decido morir ahora que me preocupo por... Y la frase que quieras poner. Entonces ahí es donde aparece este aspecto tan interesante. Vida es vivir en paz. Es estar en paz. Muerte es mantenerte en un estado de negación al amor. Cada vez que no das amor, estás muerto. Puede ser que tu cuerpo camine, pero estás muerto. Tu mente está muerta. Muerte y sueño es lo mismo. Estás soñando que estás vivo, pero en realidad estás muerto porque no estás amando. Yo lo llevo de esa manera. Para mí tiene ese significado. La última parte es cuando el cuerpo deja de tener actividades. Ese sería el último paso de la historia de haber elegido la muerte. Pero la muerte la estamos eligiendo siempre en la relación especial cuando proyectamos culpabilidad. Cada vez que celas a alguien en una relación, estás muerto. Cada vez que reclamas a los demás porque no hacen lo que tú quieres, estás muerto. Cada vez que te martirizas en una relación, estás muerto. ¿De qué te sirve mantener un cuerpo sano, sin ningún tipo de enfermedad, sino tu mente está muerta? Entonces es un engaño. Un engaño total. Por eso es que ahora puedo entender perfectamente que todos los días morimos y nacemos. Todos los días. Tu muerte no está fijada en el futuro. Tu muerte estaría fijada ahora mismo si no decides amar. Y mientras estamos haciendo el cambio de percepción, estamos brincando entre la muerte y la vida. La muerte y la vida. Por eso el curso dice constantemente que los milagros significan vida. Y si estás estudiando un curso de milagros, es porque quieres vivir. Y esto quiere decir que en algún momento ahora estás muerto. Una vez que nosotros aceptamos que sentimos la atracción por la muerte, es porque sentimos la atracción a la culpa. Y porque sentimos la atracción al ataque y la atracción a la defensa y la atracción a todo lo que no es amor. El miedo nos atrae. Ve todas las películas de terror que son tan populares porque nos atrae el miedo. Ve todos los linchamientos que podemos ver ante los malandrines que de pronto son capturados por la población y que hacen justicia por su propia mano y que nosotros les aplaudimos y decimos qué bueno que mataron a ese malandrín porque no pudo hacer nada a la justicia. Nos atrae entonces el castigo, la venganza, el deseo de muerte. Y cada vez que tienes el deseo de muerte y el deseo de venganza, estás muerto. Por eso es que yo extiendo el... Y estoy de acuerdo con el curso de milagros cuando habla en el ejercicio 163, que la muerte es algo más, mucho más, que simplemente el que las funciones corporales se detengan. La muerte es un pensamiento que se manifiesta en forma de preocupación, obsesión por el cuerpo, culpabilidad, resentimiento, y sobre eso es lo que hay que tomar conciencia. Todos decidimos en este momento vivir o morir. Eso es lo que te puedo comentar. Querido Tomás, déjame saber tus comentarios.